¡Otra vez Morales, señores! ¡Lo lindo que es el fútbol! Contento primero por el triunfo, esto supo un día antes que iba a jugar, he entusiasmado la adrenalina a mil, después de tanto tiempo como lo dices tú, que di una lesión que me tuvo bastante mal, pero ya di vuelta a la página, la verdad que enfocaba en lo que se viene, en los partidos que quedaban, y me tocó ahora con Colo-Colo, un partido difícil, Justito me dijeron que me ha lesionado Justito con Colo-Colo y volví con Colo-Colo, así que qué mejor ganar que ganar, la verdad que contento por el grupo, por todo en general, por todo lo que se trabaja en la semana y también este triunfo era especial para Bori, la verdad que lamentable lo que le pasó y como grupo tenemos que apoyarlo. Un partido complicado, creo que ellos estaban pidiendo la punta, y nosotros sabíamos que si ganamos estos tres puntos ya prácticamente nos salvamos del descenso. Sabíamos que la semana, habíamos hecho una buena semana, trabajamos convencidos que entrando convencidos del primer minuto, nos iba a quedar una y había que marcar la diferencia, gracias a Dios nos quedó una, hicimos el gol y pudimos mantener a Colo-Colo. Después del gol no tuvimos muchas llegadas, prácticamente nos refugiamos, pero también hay que defender y hay que defender bien, creo que subimos a defender, sacamos cada pelota, creo que desde arriba el Carlos, González, Chone, ellos también son los primeros en defender y contentos por el triunfo que nos había costado en casa y estas tres victorias consecutivas que no nos habían podido hacer. La verdad que la parte defensiva, y lo comenté yo en la semana, hay muy buenos centrales, muy buenos defensas, y uno tiene que trabajar para ya volver a ganarse el puesto, la verdad que ahora me tocó estar, pero como lo dijo Miguel en la semana, trabajar de una forma como trabajaba Colo-Colo, los diagonales que hacen muy bien los delanteros de ellos, los jugadores que vienen de atrás muy bien, pero la verdad que cerramos, cerramos, teníamos que defender esos tres puntos que teníamos ya adentro, así que reitero, contento por toda la gente que nos viene a apoyar y por todo lo que se viene. Nos quedan dos afuera y dos de local, y no, hay que seguir con la misma convicción nomás que el campeonato de este año no termina y llegar lo más alto posible.